Sin cielo, sin cielo, sin cielo. Era una princesa dulce y apasionada, era una gitana que se enamoraba. Que se enamoraba Amanece el día Llena de ilusiones Se despierta el alma De los corazones De los corazones Te daré mi labio Te daré mi sueño Te dirá mi mano Pa' querernos, pa' querernos Me darán las noches Me darán los sueños Juraré entregarte amor eterno Amor eterno ¡Alevanti, vamonos andau! ¡Alevanti, vamonos andau! Tu namos de la vida Tendrá lugar, tendrá lugar Tendrá lugar Tendrá lugar Amanece el día Con la luz de fuego En el verde prado Tendió su pañuelo Tendió su pañuelo Te daré mi labio Te daré mi sueño Te daré mi sueño Pedirás mi mano Pa' querernos, pa' querernos Me darán las noches Me darán las noches Me darán los sueños Me darán los sueños Te daré mi sueños ¡Alevanti, vamonos andau! ¡Alevanti, vamonos andau! Tu namos de la ermita Tendrá lugar Tendrá lugar Tendrá lugar Tendrá lugar Tendrá lugar Tendrá lugar ¡Alevanti, vamonos andau! ¡Alevanti, vamonos andau! Tu namos de la ermita ¡Alevanti, vamonos andau!